¿Cómo le estás pasando? Oscura pre-encendido Oscura pre-encendida Oscura pre-encendido A ver, ¿cómo se baila merengue? No, el merengue se baila pegadito, pambichado Enséñame tú solo ahí, a ver si me baila Yo no sé bailar solo, tiene que ser con una hembra Bailen, 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 bailen Eh, eh, eh Vamos Oscura pre-encendida Cada día se fue lo más exorio de la cámara Oye, tuviste a ese que Que cuerpo más bueno que tenía la hembra esa La hembra Qué orgullo Saludos a todas las personas maravillosas Y empezamos con las preguntas Sí, la verdad que no Yo creo que la gente depende de la personalidad de uno Pero cuando se te empiezan a caer las cosas Ahí ya uno tiene que hacer algo Tiene que estar bien buena La hembra y el macho No, pero tiene que ser la hembra de carne y carne Y más carne Yo estoy de acuerdo con Roxana Es cuando uno ya se empieza a quedar tieso No se le prende la vela, ¿no? Bueno, había gente que Se pierde la pasión Hay gente que reza por que se quede tieso Nada No, lo peor de todo es cuando Cuando se empiezan a rascar en el medio de donde quiera ¿Qué es eso? Sí Ah, los que tienen que, ¿cómo es eso? Sí, cuando les pica la cabeza o lo que sea Y cuando las uñas de los pies le crecen más largas que las uñas acrílicas Ahí sí que está mal Tú nunca has ido No, hay una cosa Yo a veces, mira, con el respeto que me merecen todas las personas Pero yo a veces he ido al supermercado Y hay una señora que tiene las uñas así de larga Entonces ella no puede agarrar los billetes A mí me pasó en el correo Imagínate con las cartas y las estampillas ¿Y le has preguntado si era natural o no? Son naturales Lleva como 15 años desarrollando las uñas Señores, si van a trabajar 15 años que no sea para arruinarse las manos Porque la mujer no puede agarrar nada Pero qué placer cuando se rasca la espalda Sí, sí, es lindo Es lindo para enjabonarse Me imagino porque no puede hacer para otra cosa No hay nada peor que una mujer que no se puede agarrar nada Nada Se te atrofian las manos Bueno, déjame ver a la persona que tiene el cuerpo más despampanante Vengan aquí para preguntarle la opinión a Lancelot Morcilio Lancelot, ¿cuál es tu respuesta? Yo creo que la persona se deja de ser atractiva cuando se le acaba la billetera, loco ¡Ay, ay, ay! Bueno, y ahora llegó el turno tuyo Dale like al video, suscríbete a nuestro canal O mira en la descripción Así conectamos a través de todas las redes sociales ¡Anímate!